Mierda! Me cago mi puta vida! ¿La perdiste otra vez? A ver si se ve, a ver si se ve No, pero esta viene mas cerca, eh? Mira ahora, mira, a ver si lo estoy cogiendo Mira, 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 mira No, pero ya voy No working ¿No? ¿No? ¿Es un juego? Si, ¿no? ¿No? Gracias por ver el video.